Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 ya que les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de una nueva categoría llamada McLaren Artura Trophy y como dice aquí el título opuesta a competición monomarca y más allá bueno, como sabemos la marca automotriz Tomicilada en Walking o sea McLaren lanza su propia categoría monomarca que tendrá al modelo Artura como protagonista basado en el reciente coche GT4 pero con más potencia y con mejor aerodinámica y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, más allá de los habituales coches de competición GT3 o GT4 de las marcas automotrices para participar en los campeonatos FIA los departamentos de competición de las principales marcas automotrices de coches deportivos también suelen impulsar sus propias categorías monomarcas los que de paso para liberar las ataduras de ataduras el potencial de su modelo de competición sin las restricciones propias de un reglamento FIA y bueno, por ejemplo la marca automotriz Tomicilada Maranello o sea Ferrari tiene su categoría llamada Ferrari Challenge la marca automotriz Porsche Tomicilada en Stuttgart tiene la Porsche Supercat y la marca automotriz Tomicilada en Santa Cata Bolognese Lamborghini tiene su categoría Lamborghini Super Trofeo ahora es la británica McLaren Tomicilada en Walking la que quiere impulsar su nueva categoría monomarca que presenta el nombre McLaren Trophy y ya tiene una montura para este evento su nombre es McLaren Artura Trophy y como ya se puede imaginar es una especie de hermano del modelo Artura GT4 que la compañía con cuartel general domicilado en Walking mostró hace algo más de un mes basado a su vez en su nuevo coche superdeportivo híbrido el McLaren Artura de Ciudad bueno, un hermano que eso sí, gracias a no estar atado ya el famoso VOP puede desatar todo su potencial ofreciendo unos niveles de potencia aerodinámica superiores a los de la versión GT4 de este modo, la Artura Trophy ofrece un bloque biturbo tipo V6 a 120 grados que ahora tiene como potencia 585 CV, esto lo hace más rápido en recta pero su apartado aerodinámico lo hace más ágil en las curvas y bueno, en ello tiene mucho que decir su nuevo y generoso alerón posterior acompañado con una parte frontal con un buen splitter frontal y algunos aletines laterales y por supuesto también un buen difusor en su parte posterior bueno, pero más allá de sus mejoradas prestaciones este Artura Trophy está diseñado para ser accesible como su hermano de categoría GT4 y también para ser más amigable en su mantenimiento y fiabilidad con un, poseyendo un sistema de gestión del motor marca Bosch ajustable radiadores internos, una plataforma en la zona posterior fácil fácilmente levantable sin necesidad de quitarle su alerón o spoiler como quieran decirle aparte como calzado poseerá uno neumático de competición suministrado por la marca italiana Pirelli para la ocasión y bueno, con todas estas características la marca McLaren impulsará a este nuevo campeonato Monomarca Pro AM que se desarrollará junto a la Fanatec GT World Challenge Europe que arrancará el año siguiente, o sea 2023 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao